En la Cancillería, a momento de no haber sustanciado o no haber concluido el trámite administrativo para que puedan arribar respiradores y trajes de bioseguridad de producto de una donación que habría realizado una hermana de público. Nosotros consideramos que este tipo de irracionalidades no son aisladas de un conjunto de actuados que hemos ido nosotros observando en esos 360 días. Uno de esos criterios considero que no solamente están vinculados a un tema administrativo si es que nosotros hacemos una indagación jurídica precisa incluso se puede configurar esa actividad administrativa y regular como no solo incumplimiento de deberes sino también como un atentado a la salud pública. El día de hoy nosotros ya hemos hecho ingresar una petición de informe escrito para que se nos haga conocer con mucha precisión todos los actuados y todos los antecedentes que se tienen. de nosotros percatarnos de que existen los indicios para sostener que esa actividad administrativa y regular que causó daño a las familias de muchos bolivianos y bolivianas como Comisión de Derechos Humanos incluso haremos la evaluación correspondiente para constituirnos en parte en una denuncia en contra de la señora Lombaric y no solamente de ello. Gracias.